hola qué tal cómo estamos buenas tardes eso lo primero cómo están los máquinas lo segundo vale está estamos transmitiendo conexión excelente maravilloso me aparece aquí el panel así que 3 2 1 hola también a la gente de tweets qué tal cómo estáis no hay ni dios evidentemente pero no pasa nada ah vale ya estoy en directo voy a ver mi directo muy bien estamos todos en directo perfecto pues a ver cómo está la cosa lo de siempre nos vamos a ir a twitter vamos a avisar y hoy hoy tenemos mandanga de hoy se viene stream bastante god bastante épico incluso intenso diría yo mientras no me molesta en fin vamos vamos a vamos a anunciar perdones me he distraído leyendo un tweet y que no he entendido mucho pero no pasa nada vamos a anunciar el directo y estamos en directito hoy repaso de sql a ver dónde está el link a mi directo a mi propio channel es increíble como acabo de abrir el directo y ya se ha desincronizado está guapo eso vale yo me pongo por aquí hago pum me voy a view your channel hago pam estamos en el directo copio el link y lo pego esto tendría que hacer algo para automatizar este proceso del twitter es un proyecto interesante hostia me está oliendo el cuello ya acabo de empezar entonces ahora me copio un emoji lo pongo aquí me voy a copiar el emoji el mismo el emoji pero en color lila saber en plan de tweets tal no sé qué entonces me copio ahora el otro emoji me lo copio desde whatsapp y pongo mi 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 canal de de tweets le doy a postear y ya está tenemos todo todo red y vale sí 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 porfa cordón este cine me cortas el pelo de hecho hostia de hecho hoy me quería afeitar pero se me ha olvidado un poco bueno da igual sino este como como parezco más serio como impongo más con barba o sin barba creo que me voy a dejar la barba la barba la barba es más amenazante impone más creo yo vale pues me dejo la barba hasta mañana y el fin de todo me hago yo la barba y tú me recortas un poco el pelo con barba obvio vale guay perfecto pues tenemos tenemos todo tenemos todo preparado vale vamos a ver una cosa importante que os quería comentar vale hoy que vamos a hacer vamos a hacer un repaso de sql vamos a utilizar que light que preferís que diga sql o school claro aquí una duda interesante no vamos a hacer un repaso de sql con sql y nos vamos a conectar desde python y vamos a utilizar sql porque quiero repasar sql raw sin si no rms y librerías ni historias río la sintaxis normal hostia que paranoia y entonces creo que ese light es como la forma más rápida de tener una base de datos sql y conectarse vamos a darle caña a eso mientras tanto mientras tanto os quería comentar una cosa una publicación que he hecho hoy community por aquí no es esta de aquí voy a copiar el link no puedo no puedo poner un link a mi publicación así aquí ser qué cojones tío qué cosa más rara sea como fuere os voy a compartir pantalla así os comparto pantalla así maravilloso hemos hecho la publicación está de aquí vale y tiene únicamente 18 votos pero bueno se ve una tendencia la voy a dejar hasta mañana pero pero eso quiero hacer un día a la semana dedicar un día a la semana a aprender una nueva tecnología seguramente un lenguaje de programación por cierto tengo que un descafeinado con hielo es que es lo mejor del mundo el café con hielo y esto que es descafeinado de máquina malillo y aún así es god quiero dedicar un día de cada semana río los miércoles o los jueves o no sé y llámalo x lo tengo que pensar aprender una nueva tecnología o lenguaje de programación y os he puesto un poco mi top de cosas que quiero aprender vale no es esto no va por orden todavía no lo tengo claro o sea yo no lo sé pero las cosas que os he puesto es rust y go que son lenguajes de programación luego neo beam que es ya sabéis que es el editor de código del desde el terminal que alguna vez lo hemos probado es muy frustrante y los directos no funcionan muy bien y luego tenemos java que es el que más os ha gustado que leches os pasa con java estáis como muy emocionados es un a mí no me interesa y luego otros y nos ha comentado nuestro buen amigo el güero 5 6 8 2 parece un bot pero no no es una persona que lleva aquí muchísimo en este canal y ha dicho ensamblador por temas laborales ya no puedo estar en tus directos me sabe mal por el por el bueno hay mucha gente que mientras trabaja me tiene de fondo lo cual en cierta parte me gusta pero también me preocupa un poco pero bueno eso entonces yo creo que lo que más me interesa a mí a nivel personal es neo beam y aprender a utilizar bien el terminal y luego de lenguaje de programación go el mejor movimiento confieso o sea la mejor opción creo que es java a nivel de carrera profesional no obstante y sin embargo lo que más me interesa a mí de lenguaje de programación es go y de tecnología neo beam pero no sé ya ya veremos qué hacemos dicho lo cual vamos a vamos a empezar a programar ya donde un segundo que dando un segundo que me organizó un poquito esto así esto sí está bastante bien y esto lo puedo poner más chiquito no vale voy a poner aquí tweets por si entrase alguna persona estará atento al chat y vamos a abrir un editor de código en este caso pichar me voy a quitar el fondo eliminación de fondo vale y a ver qué tal se ve esto voy a poner es tan grande bien no estoy tengo tengo un buen un buen tamaño que mal sonado es ok esto es un proyecto vamos a crear un nuevo proyecto creo yo file new project vamos a poner school practice create y en esta windows vale va a crear un entorno de poetry perdón ya está ok el proyecto me le vamos a hacer rápido lo del ritmo y lo vamos a eliminar autos tal sí y 7 tíos se me ha vuelto a olvidar qué horror como era el tema rápido vamos a hacer para casas para casas para casas para casas para casas y vamos a hacer aquí un 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 director y que sea source y aquí un school practice vale entonces incluimos los para casas y ponemos school practice from source volé 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 el main lo vamos a llevar lo voy a eliminar no de letra ok y vamos a abrirnos un terminal tenemos el entorno vamos a hacer un poe 3 install ya lo tenemos mío main vamos a poner import white 3 es es que no por ejemplo y vamos a hacer un tip name y es igual a main print start es que el practice vale vamos a hacer poe 3 un paizón punto barra source es que el practice min punto pi vale funciona perfecto vale pues ya tenemos el proyecto el entorno virtual y el proyecto montado ahora empezamos con acordarnos de cómo funciona skill light hay una opción de ejecutar skill light en memoria que igual es un poquito más fácil skill light vale connect tutorial db ok db 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 Vale, pues interesante, ¿no? Esto ya lo podemos cerrar y esto que nos dice SQL, connect, tal, venga. Connection es igual a SQL, connect, no me gusta este rename, lo voy a quitar, no me ha convencido. Vamos a poner simplemente SQLite3 connectpractice.db y vamos a ver si se crea el ficherito, ¿vale? Lo tenemos aquí, muy bien. No quería poner un breakpoint, puedo volver, ok. Vale, cerramos la conexión. Muy bien. Vale. ¿Qué queremos hacer? Tengo... Install blogins. Dataware, Android. Ok. Vamos a instalar este, a ver qué tal. Ah, muy bien. Perfecto. Así tenemos un visualizador para la base de datos. Guay. ¿Qué podemos hacer entonces? Vale, vamos a empezar a practicar, ¿no? Tenemos... Vamos a crearnos aquí una variable que sea db name. Esto va a ser simplemente practice.db. Correcto. Y esto lo vamos a hacer, en vez de una variable, vamos a utilizar un context manager. Así que vamos a poner un with con as. Perdón, al revés. With as connection. Con. Vale. Y esto ya no sería necesario, porque al salir del context manager, automáticamente se va a cerrar el objeto que hemos instanciado aquí, ¿no? Vale. Muy bien. Create table... Puedo crear... Puedo crear... Eh... Puedo crear data... Puedo crear bases de datos a través de SQL. No, no, porque lo crea automáticamente. Vale. Bueno, si no, ¿cómo sería? Create database test. Vale. Vale. Pues no tiene mucho misterio, ¿no? Vamos a pasar directamente a crear una tabla. Podríamos pensar en algo interesante para crear la tabla. ¿Alguna idea? ¿Hay datasets interesantes? ¿Hay algún dataset así guay que podamos utilizar? ¿Hay algún? Ah. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea. ¿Alguna idea? Hmm. vale bueno, si no, podemos practicar un poquito con el tema de las de las pelis y ya está vale create table data type, data type, data type column, column, column ok vamos a ver SQLite data types porque esto cambia, ¿no? en función de la base de datos null integer real text blob buena vale interesante ¿y cómo es el autoincrement? autoincrement ¿y cómo es el autoincrement? ¿qué tal? ¿cómo estamos? mmm vale míticos muy buenas mucho ánimo muchas gracias no sé para qué me das ánimo pero muchas gracias ¿qué tal míticos? ¿cómo estamos? he leído bien tu nombre es que tiendo a leer mal los nombres vale o sea con SQLite tenemos una ID de gratis ¿no? pero no me gusta yo quiero practicar con Integral Primary Key y se le puede poner vale bueno bueno vamos a probar y si la liamos no pasa nada eh create table buenas tardes Manuel ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿y qué tenemos por aquí? tenemos el tema de las movies ¿no? vamos a hacer create table movie y aquí tenemos que pasar entre paréntesis los campos y los tipos de datos ¿verdad? ¿funciona así? sí vamos a poner un ID que sea mmm Integr Primary Key Autoincrement vamos a poner ¿qué tenemos más? Title Year Score Title que va a ser un text Year que va a ser un ínteger ¿se llama el ínteger o es ínteger? vale tenemos ínteger y tenemos real y tenemos el score que va a ser un real vale qué maravilla y lo vamos a acabar con un punto y coma ellos no acaban con un punto y coma no sé realmente prefiero usar esto de esta forma y hacerlo así de hecho así me gusta más vale con bases de datos sí hoy estamos haciendo un poco de repaso general de SQL y vamos a usar SQLite porque me parece lo más sencillo de montar el setup ¿no? de configurar pues realmente solo quiero repasar la sintaxis ok entonces tengo que crearme cómo funcionaba con cursor cursor execute vale cursor es igual a connection punto cursor cursor punto execute create table ok vale esto funcionará veamos lo he roto ¿qué pasó? esto es un error del plugin fuah de locos bueno pues da igual pues no tenemos no tenemos visor de SQL ¿qué más daba? no quería ir aquí plugins installed bueno vale hemos creado la tabla no sé si las instrucciones dejarlas fuera de momento sí creo que sí vamos a hacer un check para ver si la tabla se ha creado a ver es raro no ha saltado ninguna excepción pero igual he hecho algo mal no sé y vamos a poner select name from SQLite master ¿es así? sí esto lo vamos a poner en mayúsculas y vamos a ejecutar esto result es igual a cursor punto fetch one y un print de result ok vamos a ejecutar none perfecto perfecto hostia vale a ver claro no me acordaba si ejecuto vale si ahora hago un check table movie bien el from está mal escrito ah sí gracias no pasa nada lo parsea igual es simplemente que ah mira ya me aparece ok 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 vale es simplemente que si ejecuto desde digamos desde pycharm la base de datos se crea en un path distinto a si ejecuto desde el terminal evidentemente porque mi mi root path es diferente hostia hay otra persona en twitch que maravilla somos dos hola persona de twitch seguramente serás alguien de youtube pero bueno joder se ha ido tío que depresión pero gracias random si el from estaba mal escrito pero bueno ya está ya podemos ver que tenemos aquí un id title year score ok perfecto vale pues vamos a hacer un insert movie y vamos a ver jajajaja de que te rías de que se ha ido la persona de twitch que cabrones a mi me duele en el corazón eh donde estaba el insert mi idea era seguir este tutorial pero bueno create table ya sabemos que era una tabla vamos a insert select 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 insert 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 into value1 value2 value3 ok vale tengo que poner todos los valores si los voy a rellenar todos no puedo poner como un asterisco o algo es mi pregunta vale bueno pues de momento nos vamos a inventar nos vamos a inventar algo ¿no? vamos a poner insert eh timas centra de into insert into eh que vamos a poner movie y aquí los values ¿no? no aquí los los campos y luego los values ok y los campos son title gear score y los values van también en una tupla si ok values que vamos a poner fast and furious el año 2000 puntuación un 10.0 ok vale entonces vamos a hacer un execute insert movie y aquí aquí no tenemos que hacer un fetch tenemos que hacer un commit ¿no tiene commit? ah no este es de la conexión ¿no? connection punto commit ok y aquí no hay print de result vale vamos a hacer un run no such column fast que he escrito mal tengo que poner estas cosas entre comillas funciona así tiene que ser con comillas todos los values muchas gracias chicos efectivamente refresh id 1 vale gracias entonces si yo ahora hago fast and furious 2 por ejemplo año 2004 y le voy a poner un 9.5 y lo ejecuto si ahora hago un refresh aquí vale el id se autoincrementa perfecto clases de programación pura y dura está guapo porque la clase de hoy me la dais vosotros a mi ya era hora también está guapo porque el video más visto en mi canal es un tutorial de Seculite pero como podéis ver mi memoria no da para tanto es que a mi o sea a mi se me olvidan las cosas si yo llevo dos años trabajando con MongoDB y Elasticsearch pues yo no me acuerdo de yo ya no me acuerdo de Seculite de hecho no me acuerdo joder ya se ha ido la luz de hecho no me acuerdo de trabajar con MongoDB porque los últimos meses he estado trabajando más con Elasticsearch y con Amazon S3 y cosas así entonces las cosas se me olvidan es un despropósito programar perdona es que estoy mirando el móvil porque tengo que encender el foco para que se me vea un poco vaya pareado venga vamos a seguir un poquito toma volvemos a ser dos personas en Twitch gracias persona que ha vuelto a Twitch y 11 en Youtube eso es un total de 13 personas increíble y si me estáis tocando cada vez que nombro a la persona se va yo creo que le intimido ¿tienes algún foco para iluminación en tu setup? sí tengo el foco estándar de streamer del gato pues el foco hay dos del gato el chiquito y el gordo yo tengo el gordo no me gusta lo siento mucho vale ya sabemos insertar una movie ok si yo quiero insertar varias movies bueno esto lo vamos a dejar así vamos a hacer un control duplicate y vamos a hacer insert movies ok entonces insert into todo esto queda igual values supongo que queda igual esto lo voy a poner como un multiline string vamos a poner aquí esto así esto así se me va a desconfigurar no pasa nada shift tap 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 hostias ahí ok y aquí values esto es una lista de values es una es un paréntesis de anidado o no hay que anidar no es simplemente separado por comas y terminado en punto y coma ok voy a poner siempre punto y coma vale o sea prefiero poner siempre punto y coma que no ponerlo nunca o ponerlo solo a veces a ver os leo rápidamente random dice que deberías crear apuntes o notas así cuando vuelvas después de pasado algunos meses será más fácil recordar es que soy incapaz lo he probado tantas veces soy incapaz de crear apuntes y notas o sea lo hago una vez me meto mucho lo intento hacer muy bien y luego se me olvida sí o sea o haz comentarios podría hacer comentarios y luego volver a mirarme los ficheros o sea los programas de mi propio tutorial y me acordaría o sea es algo y los tengo comentados esos por ejemplo pero no los abro entonces no sé soy muy desorganizado en ese aspecto el sonido como lo tienes montado Dimas pues tengo este micrófono que va directamente enchufado se conecta aquí por un USB-C y se conecta por un USB normal a mi ordenador y ya está es todo el setup de sonido que tengo he comprado un altavoz Sonos es increíble yo no tengo no tengo altavoces tengo unos integrados en una de las pantallas y luego los los auriculares pero si no no tengo mucho no le he dado muchas vueltas al setup vale vamos a hacer esto vamos a poner la 3 que salió en 2006 no tengo ni idea le vamos a poner un 9 y porque que tengo ¿qué? ah vale ya sé que estoy haciendo y vamos a poner aquí otro paréntesis de estos no hace falta que lleve espacio salto de línea tiene que llevar un salto de línea vamos a poner Fast and Furious 4 año 2008 y puntuación le vamos a dar un 8 con 7 y aquí puedo poner un punto y coma Agustín te he leído vale ahora ejecutamos esto y te contesto así no pierdo la concentración vale tenemos Insert Movies vamos a ejecutar esto y a ver si inserto varias se tendrían que insertar la 3 y la 4 sabía yo near 8.7 syntax error ah vale sí buena no he puesto aquí las comillas qué preciso ok ahora sí si hacemos un refresh la 3 y la 4 vale ahora quiero hacer un alter table porque porque no quiero poder insertar dos películas con el mismo nombre entonces quiero hacer que el campo title sea único ¿cómo coño hago eso? descubrámoslo Agustín Fredo ha dicho me encanta esta dinámica de los directos pero no entendí muy bien el cómo harás para conseguir dinero yo tampoco lo sé o sea esperaba que se me ocurrisen más ideas en este mes y pico que llevamos haciendo estos directos ahora mismo no tengo no tengo una dirección clara de cómo ganar el dinero pero bueno o sea hay una cosa que nunca va a fallar que es convertirme programar mucho para convertirme en un mejor programador para conseguir puestos con mejores sueldos entonces eso es una forma indirecta de ganar más dinero pero en cuanto a crear proyectos y tal tenemos un par de proyectos que son medianamente interesantes pero están lejos de poder ser monetizados de momento así que cualquier idea es bienvenida y evidentemente hacer directos hacer vídeos y tal pues también me da un poco de dinero cada mes pero es muy 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 poco en plan río un mes bueno con youtube gano 40 euros un directo que vaya muy bien gano igual un euro o menos o sea para que os hagáis una idea vale vamos a mirar el tema de cómo modificar una tabla creo que está por aquí create create drop alter ok alter table table name column add no quiero add quiero drop drop rename alter column column name data type modify modify vale y como es type unique vale pues vamos a probar hacer algo así alter table table modify o es alter column a la sintaxis a la sintaxis depende a la sintaxis depende Column, alter table, rename, alter table, drop. Vale, es problemático. No hay un modify, ¿no? Update. No lo veo, ¿eh? Vale, rename, add column, add column, rename column. Drop. Hmm. Rename, add column. To rename. Fuck. Pero yo quiero... No existe. No me jodas, tío. No. 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 vale me puede servir también en vez de modificar creamos un index que sea único create unique index esto como era create unique index index movie title por ejemplo on movie title vale y si ejecuto bueno aquí realmente no voy a ver nada de índices ni nada database metadata bueno está bien y si yo ahora por ejemplo intento hacer un insert movie se ejecutará igualmente eso me pondría triste toma funciona unique constraint failed movie title porque estamos intentando insertar fast and furious 2 que ya lo tenemos aquí este de locos que alegría me ha alegrado mucho esto dadle me gusta hombre si está guay me gusta yo os lo agradezco de todo corazón me he quedado sin café cuando me he quedado sin café me pongo triste liljack pregunta ¿estás haciendo un proyecto real? no hoy solo estoy repasando SQL pero si te interesa un proyecto real tienes tranquilamente 20 directos haciendo un proyecto real desde cero y todo en directo no he hecho nada offline vale ¿qué estábamos haciendo? estábamos por el insert ¿no? el insert lo tenemos controlado insert null values null values is null no quiero de momento no me apetece insertar cosas nulas bueno déjame en paz vale pues vamos a pasar al select claro es que para hacer select teníamos que insertar unas cuantas cosas pero bueno así con esto nos apañamos select los campos de la tabla muy bien hasta aquí sencillo select title ok podemos hacer un select únicamente title tiene que ir entre paréntesis no ok from movie y esto en teoría select title con no vamos a hacer un commit sino que vamos a hacer un perdón titles es igual a cursor punto execute menu ¿verdad? ¿qué pasa? ¿qué necesitas tú? ah joder que ya tengo aquí cursor punto fetch all es esto ¿no? lo que buscaba no es execute muy bien ignacio valiente dice hola dimas ¿cómo estás? ¿puedo hacerte una pregunta de kinter? sí pero seguramente no te la sepa responder pero prueba suerte porque hace un montón que no trabajo que no hago nada con tech inter pero prueba suerte vale hacemos aquí un print de titles Fast and Furious Fast and Furious 2 Fast and Furious 3 y Fast and Furious 4 muy bien el select sencillito si yo quiero seleccionar todo pongo un asterisco oye el cursor tiene un close sí pues voy a poner el cursor close aquí siempre y si yo aquí tenemos todos los campos incluido el ID si yo quiero seleccionar varios campos pues puedo hacer title y score ¿no? por ejemplo le damos a red run y nos pone todo esto maravilloso estoy haciendo otras interfaces diferentes a las que yo nunca nunca pero a veces a las de yo nunca nunca pero a veces me pierdo porque en otros videos no usan el parent ni el container además además de que declaran los frames de la pantalla principal en el manager Ignacio no me acuerdo mucho de la estructura de cómo iba eso y yo quiero hacer un diccionario para obtener otras pantallas cuando aprieto otro botón pero y siguiendo los otros videos que lo hacen distinto te funciona en vez del teca punto frames no no me funciona porque me salen atributes de error tú me pusiste un comentario hace poco puede ser no no eras tú vale pero o sea vamos a hacer un mini paréntesis tú tienes no no lo recuerdo exactamente pero tú tienes una clase manager dentro de esta clase manager tú tienes un frame principal en este frame principal incrustas otros frames que son tus pantallas que son las pantallas que visualizas un page bin y te muestro vale si no en otro momento lo miramos porque ahora no me acuerdo mucho de de kinter y estoy intentando acordarme de sql vale volvamos a esto que estamos haciendo estamos haciendo select no select sabemos hacer select pues vamos a continuar que más hay después de select select all no se quede perfecto pues venga select distinct ok select distinct vale 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 vamos a hacer por ejemplo aquí un select distinct es igual a select distinct title from movie ya aquí en principio nos debería nos debería seleccionar todo ¿verdad? claro vale ¿hay algo que tenga en común? no una pregunta si yo quiero hacer un select distinct ahora mismo solo me retorno al title pero si yo quiero que sea distinto puedo hacer algo así no verdad efectivamente vale vamos a poner vamos a vamos a hacer un insert vamos a hacer un insert de Fast que tenga el mismo año vamos a poner que Fast and Furious 5 también fue Fast and Furious 5 que también fue en 2008 y vamos a poner también la misma puntuación vamos a hacer un insert movie y cursor nada con punto commit vale vamos a insertar esto ok tenemos Fast and Furious 5 2008 9.5 vale hostia me he quedado enganchadísimo de la espalda no se ni como es una maravilla pasar de 20 años vale entonces select distinct y vamos a poner eeeh llegar from movie y ahora tenemos que hacer esto vamos a comentar esto de aquí y vamos a hacer un print de titles vale ejecutamos bueno tengo que cambiar la operación 2000 2004 2006 2008 y esto si funciona 4 o sea hay 4 años distintos vale vamos a hacer un así así y así nos guardamos la operación vale vale pero yo tengo una pregunta imaginaos que lo que quiero seleccionar distinto es el año ¿vale? quiero quedarme con todas las filas que tengan un año distinto ah claro no puedo hacer lo que yo quiero porque si quisiera seleccionar todo no podría vale 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 ya lo he entendido pues nada eh perfecto me ha quedado claro podemos continuar vale podemos poner aquí el word pero no 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 ni no vamos a ver Amén. Amén. Not equal. Ok. A ver, esto no tiene mucho misterio, ¿no? Vamos a hacer un select with. Select by score. Y vamos a hacer un select all from movie where score mayor que 9, por ejemplo. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer que 9.5. Y si yo hago un select by score, aquí arriba, ok. Solo tenemos una, efectivamente. Y si pongo mayor que 9.1, tenemos varias, ¿no? Y aquí puedo hacer un order by score. Death. 10, 9.5, 9.5, ¿vale? Y, ¿qué más? Puedo hacer también un order by title. Ok. Ask. Esto es lo que me esperaría, ¿no? Vale, pues muy bien. Venga, select y order by lo tenemos. Vale, podemos combinar. Podemos ordenar, pues, por título y score y poner uno ascending y otro ascending. Bueno, lo podemos hacer, ¿no? Order by title, score, death. Si lo ponemos así, pues venga. Muy bien. And. Bueno, el and or es literalmente un and or. Es un condicional de toda la vida. No tiene mucho misterio. Es que te ríes. No se necesitaría de la cuenta. No, hombre, no me voy a dar cuenta. Ya. ¿Quieres aprender SQL? Squill. Customer name, like, G. Taito. Vale. Vamos a quitar. Vamos a poner select. Score and title. Title. Y podemos poner esto. Podemos poner un and title like fast. ¿Algo así? Algo así. Y voy a poner esto así. Sí. Correcto. Sabemos filtrar. Sabemos filtrar. Está bien. El or. El or. Y el not. Hacemos un bit. Update. Update. Me interesa. Update. No sé qué. Column. Tal. Column. Tal. Vale. Pues podemos hacer lo siguiente. Update title, por ejemplo. Es update. Movie. Set. Igual. Fast and Furious 5. Where. Title. Igual. Esto. Y aquí tenemos que poner un update title. Y aquí vamos a poner un connection commit. Comentamos esto. Y comentamos esto. Vamos a ejecutar. Y si hago un refresh. Esto está nuevo. Está bien puesto. Vale. Perfecto. Continuemos. Tenemos el update. Y tenemos un delete. Vale. Vamos a escribir la query pero no la quiero ejecutar No quiero eliminar nada Delete by title Por ejemplo Y vamos a hacer un delete From movie Where title Igual Fast and Furious 5 No, sería algo así Sí Os he dicho que iba a poner punto y coma Y no estoy poniendo punto y coma Pero bueno, no pasa nada Continuemos Ok Esperemos que ahora empiecen a ocurrir cosas ya un poco más emocionantes Esto es lo básico, ¿no? Bueno, lo básico pues está bien, lo hemos repasado Tenemos ahora un select top Select top is used to specify the number of records to return Vale 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 Y esto Podemos poner Aquí por ejemplo Limit 3 Funciona Funciona así En Squilight Tú eres Select Control F5 Control Hostia Que atajo más No llego Control Fn F5 Control F5 Control F5 Guillermo Velázquez Ay Guillermo que tal Cuanto tiempo Bien Aquí repasando SQL Con SQLite Oye ¿Esto por qué no funciona? Vamos a probar así Vale Vale Y si pongo un limit 2 Ok Vale Pues tenemos limit Muy bien Interesante Continuemos Y si no como es select top En SQL server En Postgres es limit Supongo también Aggregate functions An aggregate function Is a function that performs Calculation on a set of values And returns a single value Vale Min and max Count some Average like Ok Min and max Select min price From products Select max price From products Min max Vale Min max No tiene Vale Oye una pregunta Y esto Small sprites Ah vale Entiendo Esto te aporta algo Si lo ejecutas Directamente con SQL Pero si lo ejecutas Desde Python Y te devuelven una tupla Te da un poco igual ¿No? Por lo que me imagino Ok Y puedo Puedo por ejemplo Puedo hacer varios selects Selects De estos O tienen que ser Queries distintas Small sprites Category id Ah vale 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 Por ejemplo Si yo hago Min max Vamos a min maxear Literalmente Chicos Gracias por aguantar Lo básico Ahora empieza Lo interesante Ahora empieza Empezamos a ver Funciones Agregaciones Agrupaciones Y demás Que empieza a ser Un poco más complejo Y empieza a ser Un poco más interesante Pero es que Si no reviso primero Si no reviso primero La sintaxis básica Luego no me acuerdo De las cosas Y me estanco En tonterías Porque no me acuerdo Vamos a hacer Por ejemplo Select Min De score Y max De score From Movie Vamos a poner aquí Un min max Esto 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 si Vale Y esto Lo puedo poner As Min Score As Max Score Puedo hacer esto ¿No? Guay ¿Y qué tenemos? Por ejemplo Esta es la que tiene más ¿No? Y esto lo podemos combinar Con algún tipo de filtro Con algún tipo de cláusula Where Por ejemplo Where Year Es mayor A El 2000 Entonces Este 10 Ya no debería ser un 10 Es un 9,5 Porque filtra por año ¿No? 9,5 Muy bien Vale Está guapo Guillermo dice Yo quiero meterle TV A un proyecto Pero creo que usaré Mongo A ver Todo Bueno Todo depende un poco De lo que quieras guardar ¿No? Y de Si es un proyecto personal Con lo que más Con lo que más cómodo Te sientas Al final La decisión De que vas a usar Depende bastante Del proyecto en sí Ok Tenemos esto Tenemos esto MinMax GroupBy Vale 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 Tendríamos que poner Más años Y más películas Vale Vamos a hacer Insert movie Tenemos varias aquí Pues vamos a poner Por ejemplo Decidme otra saga Parecida A Fast and Furious Top Gun Venga Top Gun 1 Y vamos a poner aquí Top Gun 2 Y vamos a poner todavía Otra más Vamos a quitar la coma Y Top Gun A secas Que va a ser En el año 2000 Y notas Vamos a poner por ejemplo Un 6 Un 7 Y un 9 9.7 Por decir algo Vamos a hacer Un insert movies Así tenemos más variedad No tenemos que hacer Un cursor fetch Sino que un connection Sino que un connection commit Y esto lo podemos comentar Vamos a ejecutar Sintax de error Cabrón pero no me pongas Cerca del paréntesis Porque no sé Ah vale Aquí me falta una coma ¿Verdad? Muy bien Refresh Vale Ya tenemos nuestro Dataset de movies Guay Y tenemos varias Con el mismo año Así podemos hacer un Group by year Y tendrá más sentido ¿No? Vale Esto podemos hacer así Esto podemos hacer así Y esto podemos hacer así Vamos a hacer un MinMax Group by Ok Vamos a hacer un Select Max Score Perdón Con S minúscula As Max Score From Movie Y vamos a seleccionar también El title Y luego vamos a hacer Un Group By Year Tengo que seleccionar El año Supongo que sí ¿No? MinMax Group by Vamos a probar esto A ver si lo he escrito bien Vale Para el año 2000 La que más puntuación tiene Es un 10 Que es Fast and Furious Para el 2004 2006 Y 2008 Todas son Fast and Furious ¿No? Si ahora cambio Este Max Por un Min Deberíamos ver Las de Top Gun Porque tienen Menos puntuación Top Gun Top Gun Ah 2004 Porque solo hay Fast and Furious Top Gun Top Gun Muy bien Muy interesante Gracias por el consejo De Top Gun Vale Hasta aquí Todo tiene sentido Hoy tenemos Count Bueno pero Count ya lo hemos Hecho ¿No? Realmente Count with Group by Vale Pues vamos a probar Count with Group Y vamos a hacer un Select Count All Y podemos poner As Counts Yo que sé Year From Movie Y hacer un Group By Year Esto tiene sentido Probemos Dos en el 2000 Una en 2004 Dos en 2006 Tres en 2008 Tenemos tres en 2008 2008 2008 2008 Sí Ah Muy bien Está guapo SQL Es entretenido Seguro que en unos días Lo estoy odiando Hostias Vaya Villaje Le he metido Al micrófono Oye Chicos ¿Estáis disfrutando Del directo? ¿Estáis bien? ¿Os lo estáis pasando bien? Espero que sí Cada vez Me voy dando Más cuenta Que los directos Funcionan mejor Cuanto menos Programo Y más hablo O más cosas Ajenas A la programación Hago Lo cual Me da que pensar Vale Vale Pues está bien ¿No? Esto Vamos a ver El zoom Zoom Select Zoom Quantity Vale Vale Una cosa Yo voy a hacer Yo voy a hacer Zoom Group Igual Select Zoom De Score From Movie Group By Title Like Fast As Saga Score Title Puedo hacer algo así ¿Puedo hacer algo así? No 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 70 101 Creo que no he hecho lo que quería Sí chicos Los directos siempre quedan resubidos Lo que pasa Es que es como Es medio YouTube hace medio trampa Que está bien Por organización Pero Si vais a mi canal ¿Vale? En En vídeos No aparece Pero si os vais al apartado de live O directos Los tenéis aquí De hecho Lo podéis Si queréis echar hacia atrás Lo podéis ver ya Y todo Aquí tenemos un montón de directos Y aquí están resubidos Todos Todos los directos Entonces lo podéis Siempre los podéis ver en cualquier momento Y se queda No cambio No pongo miniatura Ni cambio el título Se queda con el título del directo Pero los podéis ver siempre ¿Vale? Dicho lo cual Vamos a comprobar Que he hecho Porque no tengo ni idea De que narices he hecho 70 Fast and Furious Claro Tenemos 8 La suma de todas las scores Debe dar 70 con algo ¿No? Si yo Si ahora por ejemplo Cambio esta query A algo así Claro Vale No ha ocurrido Lo que yo me esperaba Vale Realmente lo que yo quería hacer Era un where ¿No? Where Title Like Fast Algo así No No Perfecto No 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 Cabrón ¿Cómo se hace un Starts with Tío? Like Like ¿Qué es eso? Tipo No 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 46,7. Vale, lo tenemos. Guillermo pregunta, ¿alguien ha probado LLMs que sean buenos para programar? He querido usar más el LM Studio, pero no noto mejora con ChatGPT. Yo he probado algunas versiones de ChatGPT de pago, de estas personalizadas que puede crear la gente. El rollo Grimoire, Python y tal. Y me parecen peores que ChatGPT para programar. Tipo, todas las versiones de estas que van sacando de ChatGPT, que son especializadas para algo, me parecen peores que el propio ChatGPT. Pero luego, por ejemplo, no he utilizado Copilot ni nada de Google ni nada. No sé qué decirte. Conectado, volviendo a conectar. De puta madre. ¿Has sido un directo? Reconexión exitosa. Vale. Vale. Bueno, se me ha jodido el stream, tío. ¿Qué hora es? Las siete y media. Mierda. ¿Puedo responder a alguien que ha escrito en mi chat en Twitch? Se me ha caído el directo un momento, no sé por qué. Pero OBS ni siquiera me dice que tenga frames perdidos. Bueno, pues no sé. Cosas de la informática, supongo. Bueno. Alguien que había escrito por Twitch. Ana Langley. No sé cómo se lee muy bien. Mucho ánimo para el examen. Yo no tengo ningún examen, pero quería repasar. No sé si... Por lo que dices, creo que estás más avanzada que lo que estamos haciendo ahora mismo en directo. O avanzado. Pero bueno. No sé. Espero que te pueda ayudar un poco para repasar. O al menos para hacerte el examen un poco más ameno. Se me fue internet. Se me fue internet. LOL. ¿Fue mundial o qué? ¿Te imaginas? ¿Ha habido una caída mundial de internet? Estaría guapo eso, eh. Me haría gracia. Ryo. Una cosa. Off topic, ¿vale? Paréntesis de programación. Si se tiene que acabar el mundo, yo creo que sea rollo peli. En plan... En plan peli apocalíptica. Ryo. Se cae internet. No hay electricidad. No hay agua corriente. No hay supermercados. Hay zombies. Sí, creo que mi amenaza favorita sería zombies. Pero zombies, reyo. No zombies mutantes de estos, reyo... Si me he olvidado la película, tío. Resident Evil. No zombies, reyo Resident Evil. Zombie clásico de así, de que no sabe correr. O sea, yo creo... O sea, si tengo que vivir un apocalipsis, quiero que sea eso. Quiero que sea así. Si el apocalipsis va a ser simplemente una guerra nuclear que se tiran dos misiles y nos vamos todos a la tumba... Una puta mierda de final de película, sinceramente. Pero si el apocalipsis es un survival, un horror survival... Yo no sé si gano, pero creo que quedo en el top 10 de survivals. Yo creo que me lo tanqueo bien. Eh, voy a volar ahora. Venga. Yo muero a la primera hora. Yo creo que no, tío. Yo creo que sobrevivo años. En plan, creo que muero o de enfermedad o de infección. Río, que me hago una herida y se me gangrena o algo así. O que pillo una enfermedad, una bacteria o lo que sea, y como no hay medicinas no me puedo curar. Pero de hambre, o de sed o de frío, yo creo que... Las inclemencias de la naturaleza me las tanqueo fácil. Soy un puto flipao. Me moriría a los 20 minutos, literal. Vale, ¿qué estamos haciendo? Eh... Vale. Estábamos programando... Porque, pues... Joder, porque... Dimash, céntrate, por favor. ¿Ya estás diciendo tonterías? Y tienes... Y te falta... Mira todo lo que te falta de SQL. Bueno, vamos a buen ritmo, ¿no? Venga, sigamos. Zoom, zoom, zoom. Zoom, el zoom me ha quedado claro. Average, average, average. Sí, ok. Average con un where. Average from no sé qué, no sé cuántos. Higher than average. Esto me interesa. Hostia, esto me interesa, eh. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Average... A-a-a-vera-a... Average complex. Select... Select... Title... From... Movie... Where... Select... Abj... Coma... Score... As... Average... Score... Title... From... Movie... Where... Subquery... Subquery... Select... Title... From... Movie... Where... Eh... 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 A... Average... Score... Mayor... Que... No... Where... Score... Mayor... ¿Qué Average Score? ¿Puedo hacer esto? No, no. No funciona así. SQL no funciona como yo me imagino que funciona, ¿no? Misuse of aggregate average. Sabía yo que... ¿A alguien se le volvió a caer internet? Yo creo que mi internet está bien de momento. Porque si no me sale un pop-up de OBS que me dice que tal. Ah, vale. Vale. Puedo hacer... title from movie where score... es mayor que... select... abj... score... from movie. Es así, tiene bastante más sentido que sea algo así, ¿no? Hombre, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¡Dios, soy muy inteligente! Claro, tendríamos que poner aquí un score y tendríamos que poner un average score as... abj... score. Ahora me vas a decir que no lo puedo hacer así, ¿no? ¿Por qué cambia? Vale. 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 Sí, el average... Bueno. Vale. Me sirve. A ver, quiero interiorizar esto de alguna forma. Rollo where score es mayor que otro select utilizando el average. Y aquí puedo poner title score. Vale. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? De locos. Ok. Me ha gustado esto, ¿eh? Use average with group buy. Bueno, sí, pero esto más o menos es lo que hemos hecho con Zoom y demás, ¿no? Vale. Like. El operador like. The wildcard. Starts with. Ends with. Contains. Combine wildcards. Vale. Spain. Vale. Me da pela. Esto ya lo hemos visto, ya lo sabemos. No hay que rayarse mucho. Sebastián de la Jara. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Buenas días, ¿qué haces? Saludos desde Chile. Saludos desde... Cataluña. Qué mal me ha quedado ese guiño. ¿Qué haces? Estamos repasando SQL con SQLite o SQLite. Estamos aprendiendo... De hecho, ha habido bastantes seguidores que me han dado la clase a mí. Que me han estado explicando los básicos porque yo no me acordaba una mierda. Entonces, estamos aprendiendo un poco. Estamos aquí siguiendo el W3 Schools, el tutorial este, que más o menos nos sirve un poco de índice. Pero bueno, vamos haciendo nuestras cositas y escribiendo nuestras cosas, ¿no? Y una cosa, ¿se pueden utilizar regex? ¿Se pueden utilizar expresiones regulares en SQL? O eso depende del tipo de base de datos que estés usando. Luego lo busco. Vale. Y puedo combinar IN con LIKE. IN SELECT. SELECT CUSTOMERS WHERE CUSTOMER ID IN SELECT CUSTOMER ID FROM ORDERS. Ah, pero esto es cuando tienes otra tabla, ¿no? Oh. ¿Nos creamos otra tabla? Yo creo que vamos a crear otra tabla. ¿Os parece bien? Una tabla de actores. Y así podemos combinar cosas con tablas. Va. Métele. Perfecto. Es toda la aprobación que buscaba. Vale. Ok. ¿Qué queremos hacer? ¿Crear una tabla? ¿Crear una tabla? Pues venga. Create actors table. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Esto es... Create table actor. Y ahora tenemos que poner... Que el ID va a ser... Que el ID va a ser... Primary. Integer. Integer. Primary. Key. Autoincrement. Name. Va a ser de tipo text. Y movie. ID. Va a ser un... Integer. Foreign. Key. Y el name va a ser... Unique. No funciona así, ¿no? Tío, me encantaría que SQL funcionase exactamente como yo pienso que puede funcionar. Sería una cosa tan maravillosa. Probemos, ¿no? ¿Podemos probar esto? Esto lo he escrito bien. Integer. Primary. Key. Autoincrement. Foreign. Key. Y como... Claro, pero... SQLite. Foreign. Key. Introduction. Foreign. Key. Tracklist. References. Artist. Y no lo puedo declarar... Lo tengo que declarar así. Lo tengo que declarar aquí debajo. No lo puedo declarar como... Directamente. Integer. References. Artist. Esto no lo quiero crear como una constraint. Lo quiero crear aquí mismo. ¿Será viable usar un ORM en este caso? Siempre es viable usar un ORM. Tú puedes utilizar un ORM siempre que quieras. Si a ti te hace feliz... Adelante. Yo no uso ORM es porque quiero aprender la sintaxis de SQL como tal. PRAGMA Forenkis. PRAGMA Forenkis. No va a haber otra opción. No va a haber otra opción, ¿no? Me cago en... Bueno, pues nada. A crearlo como nos decía la documentación desde el principio. Qué sorpresa, tío. Foreign key. Group ID. References. Supplier groups. Group ID. Pollas en mi madre, tío. Vale. No es así. Es... Move ID. Move ID es simplemente íntegra. Creemos un nuevo par... Paréntesis. Vale. Foreign key. Move ID. Move ID. References. Dimas, por favor, aprende a escribir. No. References. El nombre de la tabla. Que es... Move ID. Perdón, ¿eh? Me he puesto un poco agresivo. Move ID. Efectivamente. Move ID. Y vamos a poner... Not null. Not null. Y esto... Por defecto será not null, ¿no? Supongo. Sí. Ok. Probemos. Sabía yo. No. No funciona así. Unique. Tengo que poner alguna constraint. Ah. Mierda. Esto va dentro. Esto va dentro. Y aquí... Tengo que hacer unique name. Eso sí. Text unique. Ah. No. Vale. Aquí punto y coma. Y aquí... Control X. Borramos. Control V. Así tiene mejor pinta, ¿verdad? Me voy a afalar. ¿Qué problema hay? Tal, tal, tal... Tal, tal, tal... Operación de error. Near Movie ID. A ver... A ver, el unique no debería ser el problema, ¿no? No. Name, text unique, coma, movie ID. Create table, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, no sé más. Integrer text, integral real. Es por el unique. ¿Es por el unique? No. Estoy muy perdido, ¿eh? ¿Qué estoy escribiendo mal? No creo, ¿no? Bueno, vamos a cortar por los A, ¿no? Eh... Oye, pero esto no es lo que tengo yo, con un paréntesis. Y otro paréntesis aquí. Y otro paréntesis aquí. ¡Ah! Perfecto. Malditos paréntesis. Ya ves, de todas formas... Ah, vale, ya está. Ya me aparece. Vale, vale, vale. Todo bien, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Ok. Vale, ahora tenemos que rellenar un poco la tabla esta. Vale. He olvidado completamente por qué hemos empezado a crear una nueva tabla. No, no os voy a mentir. Guillermo, ¿sigues aquí? Si sigues aquí, dime a un actor que salga en Top Gun, por favor. Yo llegué tarde, así que tampoco sé nada. Perfecto. Estamos en las mismas. ¿Tom Cruise salen Top Gun? Me voy a fiar de ti. Me parece... Me parece perfecto. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo por aquí. Insert actors. Insert into actor. Name. Movie ID. Chicos, o sea, la conversación, si veis los mensajes de los últimos cinco mensajes de arriba a abajo es increíble. Tom Cruise. Tom Cruise xd con s. Tom Cruise a verdad. O sea, es increíble esta interacción. De hecho, le voy a hacer un pantallazo. Coño. Literalmente le he hecho un pantallazo, ¿vale? Luego la publicaré. Ok. Valios. Eh... Name. Vale. Vamos a poner... Bin Diesel en Fast and Furious, ¿no? Vamos a ver. Bin Diesel. Movie ID 1. Mierda. Lo he criado como Unique y no debería ser Unique. Hostia. Hostia. Joder. Eh... Vale, ahora lo gestionamos. Eh... Tenemos Bin Diesel para la 1, para la 2, para la 3 y para la 4. Y vamos a hacer... Hostia, he copiado values. Virgen Santa. Soy retrasado ya a veces. Estos chicos, no sé cómo va a salir, ¿vale? Pero... Vamos a confiar. Y ahora vamos a copiar... Esto. Vamos a hacer un Control V. Eh... Opción G tampoco. Hostia, es que he abierto. Opción J tampoco. Mmm... Control Shift J. Control Shift G. Control... Alt... J... Me cago en Dios. Em... Em... Python select... Windows. Eh... Alt... J en Windows, en Linux, Control G, en Mac OS. Alt... J... Es que no sé qué es Alt... J, tío. O sea, no sé en este teclado cuál es el Alt. Una cosa. Yo... Esto ya lo había clicado. Bin Diesel, Bin Diesel, Bin Diesel. Eh... Dwayne... Johnson. Vamos a poner... The Rock. Johnson. Vale. Y... Me habéis dicho que para Top Gun tenemos a... A nuestro colega Tom Cruise. ¿No? Control D. No. Control... Control D... Control D es para Visual Studio Code. Control D es para cobardes. Aquí es... Alt J. Es muy malo cambiar de editor. Es muy mala idea cambiar de editor. Eh... Vamos a ver aquí... Tom Cruise... Y qué id son... La 6, la 7 y la 8. 6. Pues hacemos... Duplicate, duplicate. 7... 8. Cambiamos esto por un punto y coma. Borramos. Vamos... Eh... Vamos a hacer un execute... Eh... Drop... Table actor. Table dropeado. Y ahora vamos a... Eliminar esto. Ya no va a ser... Unique. Sino que... Vamos a ejecutar. Eh... Muy bien. Create actors table. Ejecutamos. Perfecto. Insert actors. Insert actors. Insert actors. Ok. Abrimos. Actor. Movie id. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh... Maravilloso. Debería haber un estándar para tajos. No, porque entonces el mundo sería un lugar más sencillo y más bonito y seríamos todos felices, Guillermo. Y eso no puede ser. De giro. Fuck. Hostias. Eh... Acordate del autoincrement. No hay autoincrement. Está aquí el autoincrement. No, no, no me confundí. Ah, no, era unique. Ah, vale, vale, vale. Ya, ya. Entiendo tu confusión. Vale. Ahora tenemos el setup este. Ok. Volvamos aquí a ver si nos acordamos para qué narices habíamos hecho esto. Select todo from customers where customer id in. Select customer id from orders. Select with in. Select with in. Select title from movie where... Name id igual. Mmm... Hello. hey,hold. Hey,hold. I'm good. Y,hold. Let me... Hey,hold. No, name like bin, select within, voy a cambiar esto a data porque hace mucho mucho rato que ha dejado de ser únicamente titles. Incomplet Input. Ah, es que no es Fechol, es... Sí, es Fechol. ¿Dónde? Incomplet Input, ¿dónde? Ah, efectivamente. ¡Dios! Soy muy inteligente, tío. Malditos paréntesis. Voy a cambiar el título de la stream a malditos paréntesis. Tío, me he quedado rayado porque he hablado de una persona por Twitch, que creo que era una persona nueva, o al menos, no sé si nueva, o quizá venía de Twitter o de YouTube. Pero como no he mirado, pero como no he mirado, no estoy pendiente del chat de Twitch, no he contestado y se ha ido. Y he perdido un posible suscriptor. He perdido un posible donante de dinero, tío. Yo ahora estoy rayado. Vale. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de programación, ¿vale? Porque, em... ¿Dónde, dónde coño está mi canal? Aquí. ¿Por qué me salen anuncios a mí mismo? Vale. Un Dimas Boy. No, perdimos un Dimitas, un Dimas Boy. Madre mía. Hostia, qué raro, tío. Dimitas es como me llamaba mi madre cuando iba a la guardería. Bueno, nunca he ido a la guardería, pero supongo que lo llamáis así. Al colegio muy, muy, muy pequeño. Vale. Tengo un amigo que me tiene poco aprecio y que me ha hecho el flaco favor de mañana invitarme a su casa. Mañana está... Es un amigo que está organizando una gaming house para mañana viernes, ¿vale? Hola, Dimas. Es el que acaba de hablar. El que acaba de hablar. Marjuan. Estoy cagando. Perfecto, tío. Muchas gracias por esta aportación. Ya, como podéis ver por su entrada, ya sabéis el tipo de persona que es, Yanira. ¿Alguien nos propone qué podemos cenar? Oye, una cosa. ¿Nos podemos cenar en un momento? Tenemos muchos temas abiertos. Yo sabía que no tenía que hacer directo. ¿Qué se juega mañana? Yo no voy a jugar porque lo dejé y no he vuelto a jugar desde que lo dejé, y esto es verdad. Pero van a jugar al LOL, al League of Legends y al Valorant. Al Valorant nunca he jugado. Al Valorant igual le doy un try, por los jajas. Vale. Pues Marjuan quiere que haga directo mañana en la gaming house. Ah, y ahora ha entrado Lara. Muy bien. Pero yo no. Van a jugar al LOL, Leonardo. ¿Tú te crees? No le digas tú te crees porque seguro. Si te emborracho juegas al LOL, no creo. Es que no. No voy a... Al Raid of Empires, menos, tío. Tengo hambre. Bueno, y pues pedimos algo, ¿no? ¿O tenemos algo para cocinar? Tostadas no te va a apetecer. Pedimos un globo. A ver cuánto... Voy a mirar cuánto me queda de ticket restaurante. Vicio. ¿Y hace calor allá? Sí, hace calorcito. Más tarde. Tengo... No sé cómo gestionar el ramen. Me estáis agobiando, ¿eh? Es que burgeriza ayer dimas. Es verdad, ayer hicimos... Ayer hicimos hamburguesa. ¿Qué podemos hacer? Que nos dé el aire un poco. Lara, es que el sitio ese es muy pequeño. Entonces, y es... Bueno, por lo que dijo Marjuan, es que es muy difícil encontrar sitio y es muy agobiante. Sí, Lara también es partícipe. ¿Podrías disfrutar con tus amigos jugando al LOL el viernes, por ejemplo? Es que no podía disfrutar jugando al LOL. Y menos de vosotros. Gentuzo. No nos secen en el piso. Vale, ya. Pues cenamos en el piso. Cogemos el ramen, nos lo subimos y ya está. Ahí cenamos en el piso. Ah, bueno, amigos. Disculpa, saludos. Saludos desde Perú, ¿no? Mirad qué fuerte estoy. Aparte de eso... Un buen guis... Leonardo, un día te prometo que te voy a balear. Ya está. No me puedo centrar. Mondongo debe... Joder. Otro que tal. Yanira, ¿qué cenamos? No hace falta que... Si entras por la izquierda, no sales. Se me ha infestado el chat de... ¡Holi! A ver. ¿Me escucha? Supongo. Aunque no digan sí, no me lo creo. Un lujo. Aléjatelo un pelín. Vale. Que tiene ganancia a tope. Chilena. ¿Chilena? Chilena no, andaluza. ¿Chilena? Sí. A su árabe. Literalmente... Literalmente andaluza, árabe. Mira, somos 15 personas en el stream. ¿Es récord? It's the same. Sí. Más o menos chileno y andaluz. Y árabe es todo lo mismo. Sí, Marc, me gusta, pero prefiero el bloste. Como que tu punto... Tienes tu punto, pues tu punto chileno. Me va a gustar a la ruta. Joder. Es que no me gusta porque os miro a vosotros, entonces no se me ve, ¿sabes? No se me ve la cara. Bueno, pero lo podemos hacer así, por ejemplo. Este chico siempre está para mis necesidades. Y ahora, ah, vale, los veo ahí. Eh, Leonardo, no lo puedo decir. Como el mondongo en Argentina. Sí, exacto. Es como el mondongo en Argentina. ¿Qué es el mondongo? El mondongo es... ¿Qué va a ser el mondongo? ¿El mondongo? Hostia, que estoy compartiendo pantalla. A ver. Claro. Qué despropósito. ¿Cómo podemos hacer esto? Voy a poner... Esto aquí. ¿Puedo contestarle a Leonardo lo que es la ruta? Sí. Es que me da vergüenza. Que le conteste Marc Juan. Vale. Pero sí, ya lo he adivinado, ¿eh? Él ha dicho... ¿Qué es? ¿Como el mondongo en Argentina? Pues sí. Es como el mondongo. Dime exception. Me duele la barriga porque tengo hambre. Vale, pues ¿qué cenamos? Que no lo sé, coño. ¿Por qué estoy compartiendo? A ver, un momento. Esto... Esto es el directo. Voy a poner el chat. ¿Aquí? Joder. Se ha agobiado. Chat aquí. Aquí el código. Así, vemos el chat. ¿Hay alguna forma de... Pop out chat. God. Vale. Ya está. A ver, que me pierdo, ¿eh? Ponle... Vale. El OBS al gusto de Gianni, claro. El OBS, ¿qué es? El programa de streaming. Ah, vale. OBS. Muy bien, Jorge. Mira, se me ha ido el chat. Oye, quiero tener que te mueves las cosas. Vale, ya está. Ya no me hago nada más. A ver. Vale, vamos... Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, ¿qué quieres cenar? Hamburguesa no, porque cenamos ayer. Exacto. ¿Te apetece salir a un restaurante o pedir a domicilio? A ver, salir a un restaurante. Si mañana vamos a comer el ramen tal. ¿Qué? Que no, no. ¿No salimos a un restaurante? Espera a ver. ¿Sabes dónde podemos ir? ¿A dónde? Al... Al de este. Claro, al de este. ¿Cómo no se me había ocurrido ir al de este? No pedir, ahorrar para el piso. Es que, ¿ves? Tienes razón. No. Y Leonardo dice, sí, está linda la noche. Claro, es como el ángel y el demonio, ¿sabes? ¡Qué linda está la noche! Es que tengo... No, porque si pido, puedo pedir con la tarjeta que tengo solo para gastar en comidas. O sea, tengo una tarjeta del trabajo que solo me sirve para gastar en comidas. Entonces, si pido, me sale como gratis. Porque es dinero que no puedo gastar en ningún otro sitio. Es verdad. Madre mía, al partner. Vale, pero... A la... ¿Qué tal, coño? Es que no me sale ahora el nombre. ¿A cuál queréis que hacen la...? ¿Qué hacen el qué? A Monferry. ¡Hostia! ¡Hoy se puede! ¡Claro! ¡Hoy es jueves! Monferry del... Monferry, 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 Monferry. Del tirón, cabrón. Monferry. Como me salga que está cerrado, te prometo que les pego un puñedazo. Está abierto hasta las once. Llamar. ¿Llamo? ¿Puedo ir para reservar? Puedes llamar a veces y hay reserva, sí. Vale. ¿Tú a las nueve estarías lista? ¿O nueve y media? No, a las nueve. Bueno, a ver. Cuenta que tenemos que ir, pero está cerca. Son quince minutos, diez, doce minutos. Vale. Llamo. La voy a Monferry, sí. Vale, economía de guerra. ¿Qué economía de guerra? Perdona, mi cultura. Hola, buena nit. ¿Trucaba por preguntar si podía hacer una reserva para dos personas? Ah, por aquí está nit, por su pa... Ah, vale. Vale. Don Janemis y Ayok. Vale, muy bien. Vale, gracias. Deu. Bueno, no hacen reservas, pero vamos. O sea, y vamos en breves. ¿Fuiste el otro día, Marjuan? ¿Y qué tal? La tengo al lado del piso. Ah, sí. Claro, mira, sí. No me ha caído. God. God. Hostia, ¿sabes lo que está cerca de tu piso también? Una hamburguesería que flipáis. ¿Cómo se llamaba? Mamaca. Antonia. Antonia's Burger. Antonia's Burger. O sea, tenéis que ir sí o sí. Os lo recomiendo. Es la mejor hamburguesa después de la que me hizo ayer Dima. Ahí. Que me comí hace tiempo. Bueno. El sitio se pone a full, ya. ¿Qué está hablando en polaco? ¿Quién? Porque ha hablado en catalán y está haciendo la broma. ¿Qué onda ese cago, Mark? Joder, tío. Vale. Por otra parte, lo del ramen, Mark. Yo mañana voy a intentar ir a un Tiger o algo así para comprar tipo bolet. Grandes. Y si no, pues no sé. Es que no sé. No tengo ni idea. Pero, ¿y por qué no nos llevamos nosotros un par de bowls? Porque hay que comprarlos. Tenemos bowls. No tenemos bowls para el ramen. ¿El metálico? Para mezclar los fideos con el tal. ¿El metálico? Coño, pero ahí nos vamos a comer... O sea, uno es pequeño y está bien, pero el otro... ¿Vamos a llevar un bowl así de grande para comernos un ramen? El Tremendu yo también he estado y se come súper bien. Que, de hecho, quiero llevar a Dima, pero nunca lo llevo. Bueno, pues vamos a ir ya a la Montferri a traerle un astance. Es que igual tenemos... El guiso de mondongo te hace eso. Te prometo que si te tuviese delante te he pegado un puñetazo, tío. Pero me podéis decir que es el mondongo, por favor. Una polla. ¿Una polla? Claro, un mondongo es un nabo. ¡Ajá! Joder, Amo, Dima. El bowl tiene que ser el otaku, Dima. Bueno, si no, no sale bien el ramen, mira. Joder, tío. Jaja, pero soy así. Yo me mío. Tío, pues venís mazo a mi zona. Es que tu zona y mi zona están a 15 minutos. Claro, marmón. Quiero decir, es el mismo barrio. Nada más que no me dejas pasar links. No soy yo, es YouTube, por defecto. Eso te lo prometo. A ver, claro, son la... Y 23, bueno. No, bueno no, vamos ya. Es que si no, no hay sitio. ¿Mondongo no son tripas? Joder, Adrián. Adrián, has entrado en muy mal momento. Vayan, vuelen. Sean felices. Qué bonito. Si es que tengo ganas de ir a conocer a Leonardo. Nosotros también te queremos. Algún día haremos una unión. Que, por cierto, ¿te acuerdas de mi compi que te conté, no? Que es de Córdoba. Pues te confirmo que es de Córdoba y ya se ha ido para allá a vivir otra vez. No se ha quedado aquí en España. Me ha dado penita porque me caía muy bien. Juan Camilo Villagudelo dice, bro, saludos desde Colombia. Estoy viendo todos tus vídeos y me siento como tonto. ¿Te sientes tonto porque estabas hablando de mondongos? No, no pasa nada. Tómatelo con calma. Leonardo, juegas al LOL. No vamos a jugar al LOL con... Sí, por favor. En fin. Sí, madre mía. Sí, claro, claro. A ver, Churri, no te agobie. Si te va a agobiar, no hacemos directo, ¿eh? No, ya está. Es que ya le ha pasado el nombre. Marutekit. Madre de Dios. Que, claro, que notaba que hablaba diferente. O sea, que sí, se le entiende bien, pero... Bueno. No sé a dónde va tu pregunta. Siguiente pregunta. No, a ver si notas la diferencia. A ver, sí, claro que la notaba. Pero normal. Onda, el acento. Acentino estándar. ¿O no notas las diferencias? Acentino clásico. Sí, sí. Classic. ¿No notas las diferencias? ¿Acaso sos boluda o qué pasa? Pero el argentino clásico. Bueno, pues nos vamos a ir a hacer nada más. ¿Queréis que os enseñe lo que hacen en la Montferry? Mira, os lo voy a enseñar. Lo puedo buscar yo, supongo. O puedo enseñarlo con mi supermóvil. Vale. A ver. Un momento, ¿eh? Por favor. Voy a buscar el restaurante. Vale, antes de irnos. Voy a hacer una poll. Eh... Stream... Eh... Start poll. Hacemos directo... Gaming... House... Mañana... Yes, no. Start poll. Votad. Lo que salga. Tengo un hambre encima. Que solo se ve los bocadillos. Tengo un hambre encima. Eh... Monferry. Bodega. No quiero entrar con nada. Eh... Eh... Low cookies. Eh... Ya, solo se ven los bocadillos, ¿no? Sí, pero bueno. Eh... Puedo hacer un compartir. Mira, son este rollo de bocadillos. En plan, este tipo. Uf. Esto es un mondongo. ¿No? Eh... Show more post. Es que son todo... Uf. Tortillote. La tortilla, pero la tortilla solo pierde. Uf. Que me la pela. Otro mundo. Pues eso. Uf. Mejor un completo chileno. Un to comple. Eh... ¿Qué estamos haciendo? Full cam. Vale. Ah, sí. Tú te quieres ver aquí, ¿no? Sí. Vale. En verdad tengo una cara en mi oso, pero bueno. Para todos los seguidores. Es que me está haciendo las cejas. Y un poquillo los pelillos de aquí. Entonces, estoy un poco rara. Yo me comí medio de... Montongo. Croquetas y medio de berenjena. 157 views en total. Muy bien, che. Yeah, un to comple. Hacen unas croquetas de... Creo que son de calabaza. Que están súper buenas. Pues de eso se las comería, porque es fucking vegano. Pues está muy buena, eh. Pero no sé si tenían carne. O sea, boquetas y croquetas me gustan mucho. Rondo. Venga, va. Es que son y media. Vamos a ir ya. Es que ansia. Es que si no... Bueno. Pero eso no eran las famosas... No, eso no son tapas. Eso ni de coña son tapas. Las tapas... Ah, justo vamos ahora a mi pueblo. Andalucía. Eh... Dentro de dos semanas. Así que echaremos fotos de las tapas. De verdad. De real tapas. De real tapas. Y... Y os enseñaremos. De real rondo. Si queréis podemos hacer un vídeo de... Del viaje. Sí. Como si fuésemos super influencers. Efectivamente. Voy a bloquear las palabras montando. Puedes banearla, ¿no? Sí. Como se dice. Puedo banear palabras. Pues ya. He perdido mi directo. Ah, está aquí. Bueno, chicos. Ole, hostia, tío. Que me mola el shock. Joder. Está imitando a un español. Te está imitando a ti, de hecho. Las tapas reales no solo se hacen en pueblos de parados. Solo se hacen en pueblos de parados. ¡Hostia, tío! Para los que no seáis español. En fin. Chao, chicos. Vuelen ya. Efectivamente. Sí, Leonardo. Vamos a tomar por culo. Os queremos un besito. Adiós. Adiós, gente de YouTube. Adiós, gente de Twitter. De Twitch. Chao, chicos. Venga, estamos por culo. Joder, encima no digas.